Para el 15 de marzo lo más se estará dando ya la apertura del puente. En un mes comenzaría a funcionar el nuevo puente en el Hoyón de Pérez Celedón. Y con esto la Ruta Nacional 243 entre el Valle del General y Dominical tendrá un nuevo paso más ágil por este sector. Una vez que se ponga en servicio este puente que se construye desde octubre anterior. La nueva estructura en concreto tiene un avance importante y vendrá a sustituir el viejo paso de un carril que obligaba a tener un paso alterno con una señal de seda. Esta obra deberá estar finalizada por completo para el mes de abril de este año. Lógicamente quedarán algunos detallitos que están ahora. Este fin de semana como usted vio ahí ya se colocaron las vigas, ya se está colocando la base de madera. Esta semana queda chorreado ese puente. Ya la gente va a comenzar a ver la losa de asfalto porque sí, va muy rápido y yo creo que sí se va a cumplir. Para ver si evitamos de ver ese montón de problemas en los fines de semana con presas, pero vecinos del pueblo de Pérez Celedón ya si Dios quiera a partir del 15 de marzo está establecido. En octubre anterior en el sitio se colocó un puente armable provisional y un puente peatonal para el paso de los lugareños. La inversión total en este proyecto será de 644 millones de colones. El puente tendrá una longitud de 30 metros por 12 metros de ancho. Estará conformado por un carril por sentido y aceras peatonales en ambos lados de la vía. El proyecto cuenta con una regencia ambiental para minimizar los efectos de la construcción en el ambiente, principalmente en el cauce del río Pedregoso. Con una regla lo que pasa es que ellos hablan de esos porcentajes porque tienen detallitos, los famosos detalles que al final no van a perjudicar al tránsito. Ya cuando esté la losa y se logre colocar, hacer los asfaltados respectivos, ellos pueden seguir trabajando con los adicionales que les faltan. La dirigencia está trabajando en un proyecto para que también se amplíe el puente que está al frente del beneficio Copeagri-RL. Lo que queremos es que no entrara en trámites engorrosos. Si cualquiera puede ir a notar ahí, lo que ocupamos es que se logre correr como un metro, un metro y medio acá y otro metro hacia arriba y no hacer esas grandes construcciones. Además que es un caudal o una quebrada que no provoca mucho desastre, sino que simplemente ella provoca daño porque a la hora que el río crece, la taponea y comienza a subir, digamos, lógicamente y hace los daños atrás. Para el Consejo Nacional de Vialidad, este trabajo impactará positivamente no solo a las comunidades aledañas, al facilitar el traslado hacia el centro de Pérez Celedón, a realizar compras para ir a universidades y a las escuelas, sino que beneficiará la actividad turística al facilitar el acceso a los miradores y restaurantes de montaña que están en la zona y a los vacacionistas que se desplazan hacia Dominical, Ubita, Bahía Ballena e incluso hacia Quepos, desde el Valle del General. ¡Gracias!